El gallo cantó Es mi despertador Buenos días, canto yo Hay que levantarse El día ya empezó Buenos días, canto yo Si cantas con ganas Será un día mejor Buenos días, canto yo Buenos días, cantar es lo mejor Buenos días, canto yo Buenos días, cantar es lo mejor Cantar es lo mejor Buenos días ¡Buenos días! En primavera verás crecer la flor En verano podrás tomar el sol En otoño el color será marrón Y en invierno el fuego nos da calor La primavera está muy contenta El verano se acerca ya En otoño lluvia y viento En invierno te abrigarás En primavera verás crecer la flor En verano podrás tomar el sol En otoño el color será marrón Y en invierno el fuego nos da calor La primavera lluvia y viento La primavera llena de flores El verano de mil colores El otoño llegará y el invierno lo seguirá En primavera verás crecer la flor En verano podrás tomar el sol En otoño el color será marrón Y en invierno el fuego nos da calor En primavera verás crecer la flor En verano podrás tomar el sol En otoño el color será marrón Y en invierno el fuego nos da calor En el otoño el color será marrón Y en invierno el fuego nos da calor 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 En primavera verás crecer la flor En verano podrás tomar el sol Y en otoño el color será marrón, y en invierno el fuego nos da calor. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son siete días cada semana, cinco en el tole y dos en casa. Hoy los aprendo cantando así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son siete días cada semana, cinco en el tole y dos en casa. Hoy los aprendo cantando así. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hola, digo siempre al entrar, hola, si alguien llega a un lugar. Hola, cuando veo a mamá, digo hola para saludar. Hola, Anae. Hola, Anae. Hola, Carlos. Hola, Marina. Por favor, siempre se pide así. Por favor, dame un trozo de pan. Por favor, si quieres pedir bien, conseguir lo más fácil será. Gracias. Por favor, Anae. Por favor, Miriam. Por favor, Carlos. Por favor, Marina. Por favor, Marinos. Por favor, Marinos. Por favor, Marinos. Gracias, si te ayuda papá. Gracias, si un regalo te dan. Gracias, si te hacen feliz. Tú las gracias darás siempre así. Gracias, Anae. Gracias, Miriam. Gracias, Carlos. Gracias, Marina. De nada. De nada, la respuesta ideal. De nada, si las gracias te dan. De nada, lo dirás sin pensar. Si te esfuerzas, lo lograrás. De nada, Anae. De nada, Miriam. De nada, Carlos. De nada, Marina. Adiós cuando alguien se va. Adiós si también tú te vas. Adiós con la mano dirás. Despedirse es fundamental. No lo olvides y a practicar. Hasta pronto, hasta siempre. ¡Adiós! Buenos días, canto yo. El sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo. El gallo cantor es mi despertador. Buenos días, canto yo. Hay que levantarse, el día ya empezó. Buenos días, canto yo. Si cantas con ganas será un día mejor. Buenos días, canto yo. Buenos días, cantar es lo mejor. Buenos días, canto yo. Buenos días, cantar es lo mejor. Cantar es lo mejor. Buenos días. Buenos días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Son siete días cada semana, cinco en el cole y dos en casa Hoy los aprendo cantando así Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Son siete días cada semana Cinco en el cole y dos en casa Hoy los aprendo cantando así Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo